¿Qué hacemos? Con ella y con tu pecho. Y ya no vas a contar. Pero no vas a ver, ¿eh? Vete tú, pon Mariano. Tú te vas tú, fila. Haciendo la foto. Vete, te vas tú. Ahora se lo iba de aquí. Te vas a la pasar. Porque no es lo que... Pero son tú. ¿Y tú te vas con ella? ¿Y tú te vas con ella? ¿Sí? ¿Estás así? No, 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 no. No, 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 no.